Fácil, es el único hombre que trajo River, Pablo. Sí señor, fue la única incorporación, llegó procedente de la segunda división de Holanda. Mirá que curioso, aparte de una ya titular, y ataca River. Leites, se abre el ojito, no pasa. Igualmente la mantiene a Adrián. El toque a Vicente, pide calzada. Profundiza Vicente, otra vez a Névis, otra vez a Névis. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Plate, señores! ¡Qué bomba, qué bomba, qué bomba que es River Plate, como canta su himno! Acaba de anotar nuevamente José Pablo Névis. Exactamente en el minuto 36 de partido, lo perdió la defensa de Pedro. Peñarol, picó por derecha, pase filtrado. Gran definición, River 2, Peñarol 0. ¿Quiere que le diga algo? Es justo. Névis arranca buscando la pelota por el costado derecho. La tiene River, el toque hacia la diagonal. Le saca metro y medio de ventaja al zaguero. Ahí lo tienen. Pica, es Vadox el que queda por el medio. Es Vadox el que lo persigue por detrás de los zagueros centrales. En una confusión bárbara en Peñarol, el arquero alcanza a tocarla. Cardoso pero no puede desviarla del todo. Nery lo aprovecha, River lo capitaliza.